wow fue increíble la construcción de los personajes es tan buena tú te identificas o sientes simpatía con cada uno de ellos es buenísima amo que sea falso documental y que esté y que miren a la cámara no buenísimo es difícil elegir un personaje como favorito fil tiene que ser uno de fil es uno de los personajes que me encanta michigan y gloria gloria es un personaje que me encanta que esté ahí no es una serie tan cómica y fíjate hasta yo estaba dudando de si iba a suplantar mi amor por friends yo amo friends es mi serie favorita bueno una de ellas pero es que mother family además de ser cómica y graciosa siempre te incluye como que un tipo de enseñanza como que una moraleja al final friends es solo comedia y ya no es como que aprendas mucho de friends pero mother family si mother family toca el corazón y hay episodios que yo hasta lloré me reí en cada uno de ellos y bueno un final demasiado emotivo un final demasiado lindo es una serie completamente redonda en mi opinión es muy buena no sentí que ninguna si son fuera como que más floja que otras sentí bastante constancia en las temporadas y bueno muy feliz de haberla visto muy feliz de haberme aventado esta once temporada estuvo buenísima y creo que la voy a volver a ver yo yo modern family la he visto tres veces este la primera la vi yo la vi cuando estaba en transmisión estaba había hasta la séptima temporada de este después me espera que saliera la décima temporada la volví a ver toda esta la décima y cuando salió la onceava que fue la última la vi toda otra vez es que no sé no es de mis series favoritas en sitcom mi serie favorita en sitcom es este joven judy mother amo friends o sea me encanta friends me encanta de big one theory me canta malcolm pero joven judy mother creo que es con la que más simpaticé no en ese sentido aparte estoy cruceado con nyle patrick harris es pero de toda la vida y lo va a ser para siempre este pero bueno no de mother family a mí me encantan los personajes todos todos a las primeras tres temporadas me caía muy mal este el hijo de de gloria que me caía malísimo malísimo hasta que es el personaje y ya no entiendes es que tenía que madurar para hacer esto creo que de todas las temporadas a la que más he amado es a álex este álex me cae súper bien es súper sarcástica es una amada fila fila el personaje favorito yo creo que sin problema porque ese vato sigue siendo un niño pero ya es adulto pero también tiene las responsabilidades de un adulto pero sigue siendo un niño lo amo lo amo yo lo amo es genial creo que es el mejor que reacciona cuando mira la cámara las mejores facciones todo o sea él es demasiado cómico sí definitivamente y el final a mí me gusta mucho me creo que de los capítulos que más me gustaron el de la última temporada es donde están en el hotel que justamente en la casa de álex que justamente le dicen nadie por favor puede entrar porque tengo prohibido y madres todos se meten este es su familia está completamente en el que donde compran un refri que se me va a mencionar te lo iba a mencionar qué risa ese me encanta o sea cómo se empiezan a enamorar de que se canta el shallow sí cuando empiezan a cantar el shallow yo me morí de la risa no es de los mejores capítulos no muerto de risa lo peor es que se ponen celosos del refri o sea no mami es buenísimo y el final me gusta mucho el final es muy emotivo de hecho se me salió una lagrimilla por ahí y este es muy buena son hacer y buenísima yo puse a mis papás ellos no mis papás no son de ver series largas ellos ven series de dos temporadas tres temporadas los puse a verle mejor no 11 temporadas no que me va a dar hueva la siguen viendo ya van en la octava es súper no 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 tiene totalmente sentido de que la casa de phil sea la que haya dejado la luz prendida como ellos van a volver a no súper emotivo de verdad muy lindo a mí me pasó lo mismo que es esa yo la vi yo la vi dos veces cuando salió el tema por la temporada y todavía no lo subían a netflix la tuve que ver en en pirata y a mí mi personaje obviamente es phil se me hace que él él con cam y gloria son los que llevan la serie aunque la historia de michi cam se me hace un poco medio 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 me porque cuando llegan este con se llama su hija lily de lily es como de ok vamos a ver a estos vatos cómo se comportan con su hija vamos a ver la historia ya no de una pareja gay sino de una familia homosexual en lo cual es medio interesante pero llega un punto donde se olvidan de lily y sólo ocupan como para recurso de comedia en la serie es que ellos mismos se burlan de lily es que es el primer nadie la quiere lily se volvió locas ellos le tenían miedo a lily y esa vez se me hizo muy gracioso la verdad sí no 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 no